Hola, buenos días, mi nombre es Alicia Avellán, soy médico geriatra ya jubilada y un año más colaboro con Escuela de Atención realizando un ciclo de talleres, ciclo de salud consciente, un viaje a nuestro interior, en el cual hablaremos fundamentalmente de eso, de la salud y de todas las connotaciones que tiene a nivel emocional y a nivel de rejuvenecimiento, de curación celular y de autoequilibrio y sanación. Este año el ciclo costará de cinco talleres y los cinco, como ya he dicho, relacionados con la salud. El primero es autoestima y la salud. La autoestima es fundamental y la base para una buena salud, un buen equilibrio, una buena armonía interior, el que uno se valore, el que uno se respete y el que uno esté conforme consigo mismo y se sienta merecedor. El siguiente también taller, también relacionado con la salud, será el de las emociones y la salud. Se sabe por sí con neuroinmunología que las emociones fuertes, retenidas, bloqueadas, llegan a producir síntomas y enfermedad y estos síntomas tienen su lenguaje personal que nos indica qué tipo de emoción podemos liberar para volver otra vez al equilibrio y la armonía. El tercer taller del ciclo es el de el el perdón y la salud. El perdón como emoción sanadora de todo aquello que nos ha producido disarmonía y malestar a nivel de rencor, de sensación, de rabia, de orgullo herido, de culpa y volveremos a hacer hincapié en la importancia que tiene para uno mismo fundamentalmente el perdonar todas esas heridas pasadas. El cuarto taller, que sería el primero ya de los intensivos, de los dos intensivos, es el de visualización curativa. El arte de la visualización es conocido desde antiguo como magia ceremonial, pero en este caso lo aplicamos de forma más científica, sabiendo que el sentir es el secreto, es decir, que cuando uno siente que hay una realidad ahí, esa realidad termina siendo por enfoque que uno hace sobre esa realidad, termina siendo la realidad que uno desea. A nivel curativo, eso está demostrado, también es fundamental creer que uno puede recuperar la salud, porque hay emociones que enferman y hay emociones que sanan, hay creencias que enferman y hay creencias que sanan. En la visualización curativa empleamos ese poder visualizador para recuperar la salud. Y el quinto taller y último del ciclo es el de autosanación consciente o el de curación celular. Está visto que a nivel cuántico las células tienen posibilidades de ser regeneradas, reestructuradas y de rejuvenecer a nivel de la plantilla original del ADN. Veremos en este caso pues toda la parte de las regresiones de las enfermedades, las regresiones espontáneas, por qué ocurren, cuál puede ser la causa. Hablaremos también del poder sanador del propio cuerpo a nivel de utilizar todos los recursos dimensionales conscientes y multidimensionales o subconscientes para efectuar la sanación cuántica celular. Y es una herramienta muy novedosa, también se habla del doble cuántico. Es muy novedosa y es con la que quiero terminar este ciclo.